Y amigos de Wilfredo Jurásico, aquí estamos en el santuario de Montserrate y queremos mostrarles el pozo de los deseos que está ubicado acá en este espacio. Fíjense, en este caso las personas toman una moneda, piden un deseo y lo lanzan y fíjense la cantidad de dinero que hay aquí en esta parte baja. Fíjense, en este caso acaban de lanzar una moneda, lo hizo de manera a espaldas, vamos a llamarlo de esta manera y de esta forma entonces la gente pide un deseo y aquí están, fíjense la cantidad de monedas extranjeras, billetes, de todo un poco. Y este es el pozo de los deseos, ubicado acá en el cerro de Montserrate, conocido también como el santuario de Montserrate. ¡Gracias!